Amigos, hombres libres, le han cerrado el canal, el canal de la cruda verdad, sin anestesia, lo han hecho sin anestesia, sin avisar, sin darle un aviso, aparentemente y según se está manejando la situación en la plataforma de YouTube, la primera advertencia y punto, aquí no hay tutía, primer strike y no hay segundo, no hay segundo strike porque ya simplemente te eliminan el canal, yo ya tengo mi primera strike, me he cuidado mucho, he abierto otros cuatro canales en YouTube por aquello, el principal después de este es Hombre Libre, que tiene como 215 suscriptores, después está HL Noticias y Viajar y Pintar, que en realidad los tengo dejaditos de lado, bueno están de lado porque realmente estoy usando este y tampoco hay tiempo para tanta gente, para estar ubicándose todo y subiendo vídeos en los dos canales o en los tres, es muy complicado, se necesita mucho tiempo para eso, también hay que trabajar por los frijoles y no se puede, pero bueno, lo mismo con Radio Totalitaria, o sea sin avisar nada, me extraña que Radio Totalitaria pues no haya abierto un nuevo canal y hacernos saber que está en un nuevo canal, o tal vez si lo ha hecho pero no me he enterado, ya sabemos que Jacobo tiene pues otro ahí que se llama Sin Anestesia Channel, que pues estamos suscritos y esperamos seguirlo oyendo ahí, pero como dice ese refrán cuando veas a tu vecino las parvas cortar pon las tuyas a remojar y es que la espada de Damocles está pendiendo sobre la cabeza de todos los canales de Hombres Libres, ahora el hecho de estar desmonetizados, eso no importa nada, no trabajamos por ninguna monedas, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, aquí no estamos por unas monedas, y eso no importa que estemos desmonetizados, eso nunca me ha importado a mí y muy probablemente nunca le ha importado a la mayoría de los canales Micto, pero se ha perdido un canal de un hombre muy valiente que dice las cosas tal y como son, pero que en ese actuar y con el algoritmo tan sofisticado de YouTube, donde van a controlar y están controlando todos los derechos de autor, de alguna manera también pueden controlar, ese algoritmo puede controlar, ciertos hemos, elevar o bajar la voz, el uso de ciertas palabras como feminismo, mujer, misoginia, hay que andar mucho cuidado con estas palabras porque simplemente están para para censurar todo eso, pues ellos están en sus propios intereses, pues están en lo que es monetizar los vídeos y que hayan anuncios, porque los anuncios son los que hacen que esta plataforma sea tan poderosa, porque es la plataforma en que está la mayoría, sí hay otras plataformas ahí, pero están muy bebés todavía, hay poca gente en ellas y si se quiere difundir algo, pues hay que hacerlo aquí, hasta que crezcan, esas plataformas crecen, yo estoy en Twitch, estoy inscrito, no he subido ningún vídeo ahí, porque estoy esperando a que se estabilice o se fundamente o se fortalezca, porque están subiendo vídeos y de pronto también venden, como ya ha pasado con otras plataformas, que de pronto son consumidas por otros medios ahí, y ya ellos venden todo y adiós todo ese esfuerzo que usted hizo poniendo vídeos, que tiene su trabajo, que tampoco es una cosa que no requiera esfuerzo, dedicación, claro que hay que dedicarle, si están en esto hay que tener tiempo y ganas, entusiasmo, si no, algunos lo hacen claro, porque Jason su forma de vida es su modelo de negocio, sí, pero nosotros no tenemos esto como un modelo de negocio, además, con 3 mil suscriptores, que va uno a, yo no tengo 3 mil suscriptores, pero me acerco bastante, creo que eso no, no creo que Repart, no, no creo que YouTube dé ni siquiera un dólar por mes, sinceramente es que hay que tener mínimo 100 mil suscriptores para recibir algo, no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea de cuánto recibe una persona, sí, por ahí voy a hablar a, a un joven español, que él más o menos está, se está echando con, que tiene casi los 200 mil suscriptores, se está echando casi los 2 mil dólares, o los 2 mil euros, bueno, ya esos son, son otros intereses, claro que sí, tienen un modelo de negocio, la gente los busca, poner publicidad, etcétera, nosotros no estamos en ese plan, aquí el único plan que nos interesa, o lo único, por ejemplo, en mi caso, es que esto para mí es, un disfrute, una terapia, yo lo hago con gusto, lo hago por, por, porque, creo lo que estoy diciendo, si no creyera esto, pues no, no, que no tengo ningún, interés, no tengo intereses creados, como para, para hacer esto simplemente por, porque hayan, otros, porque se quiere hacer famoso, por ejemplo, quiero ser famosillo, no, no, aquí no sale mi cara, no se sabe quién soy yo, no me gusta, por ejemplo, hay gente que me dice, yo quiero, quiero conocer lo que usted está aquí, que quiero que nos hablemos, y a mí no me gusta, porque, y a saber yo, si es una persona que, o sea, la mayoría son buena gente, eso yo lo puedo reconocer, pero siempre es un tipo desconfiado, ya la vida me ha enseñado a ser desconfiado, y aunque no debo ser así, pero yo me cuido mucho, ya la verdad es que, ¿para qué me voy a llevar un disgusto? No tiene ningún sentido, todo esto de, de la filosofía mixto, sí, es muy verídica, porque la gente está hablando mal, y que dicen que, sí, hay gente que, que se radicaliza, y, pero está bien, es un tiempo que se pasa, como el que es joven, si es joven, y no ha sido comunista, no, no, no ha pasado por una buena juventud, ya después, cuando pasa después de los 35 años, se da cuenta, que el comunismo, todo ese socialismo, comunismo, izquierdismo, todo eso es basura, que eso no le va a dar de comer, sí, sí, a los que están en la cúpula, a ellos, sí, ellos tienen sus casas, de gran nivel, y sus cautos, y su dinero en el estado, eso sí les interesa, pero a los, ciudadanos de la calle, pues no, estos no reciben nada, y más bien les clavan más impuestos, y que el que sigue, el que crea a los políticos, es que no tiene, como dice en España, no tiene dos dedos de frente, o sea, que hombre, que persona sensata, va a creer, lo que dice un político, que no, que no hay, pero hay gente, que creen esas cosas, son fanáticos, hay mucho fanatismo, en la política, como en el fútbol, que el Real Madrid, está mal, sí, sí, está mal, está en una etapa de racha, que el Barcelona, va a ganarlo todo, tal vez, no se sabe, puede ser, pero por eso yo, voy a poner un plato, de comida, sobre mi mesa, no, todos esos fanatismos, nada que ver, ni fanatismos religiosos, para qué, aunque fanatismo religioso, eso es, eso, ponerse una etiqueta, ahí, de religioso, yo soy evangélico, yo soy musulmán, yo soy bautista, adventista, y montones de nombres, para qué, para qué, crea en Dios, eso sí, muy importante, creer en Dios, no para que los demás sepan, que usted cree en Dios, sino para, como una manera, de apoyo emocional, porque es importante, porque eso es la fe, o esa es la fe, el ateo dice, no, yo no creo en Dios, y se luce con eso, para qué, de qué le sirve, si no hay Dios, si no pasa nada, pues no pasa nada, y si hay, y si hay Dios, qué, qué va a hacer, con toda esa vanidad, de decir que es ateo, bueno, pero son posiciones algunas, la mayoría de los, de los hombres, mixto, o un porcentaje, alto, pues son creyentes, hay ateos, lógicamente, yo tengo ateos, en mi canal, y está bien, ese es el problema, de ellos, y el ser creyente, es mi problema, aquí lo importante, es que, lo que está pasando, vendrá, tal vez, en un futuro, una plataforma, sin censura, donde también, que habrá que aguantar, mucha gente, una plataforma, si habrá que aguantar, muchas cosas, pero bueno, como en todo, hay que empezar, a regularse, o ahí, hay en YouTube, montones de ideas, locas, pero uno está suscrito, a lo que le interesa, aprovecha, tratar de lo posible, de escucharlo todo, escuchando a los, a los de la tierra plana, tienen cosas interesantes, aprovecha lo bueno, que me ha dejado, escucharlos, pero, lo malo, o lo que ellos no pueden, descifrar, como tampoco, los de la tierra redonda, pueden descifrar, que nos están mintiendo, que la NASA, nos están mintiendo, que eso no, que el hombre, no ha ido a la luna, que el hombre, no ha salido, ni siquiera, de la atmósfera, bueno, no lo sé, hay muchas tesis, importantes, que dicen, realmente, que es cierto, que no ha salido, pero no, yo no creo a los hombres, no va a creer, a ningún hombre, ¿por qué? ¿por qué habría de creerle? Cierto que la Biblia dice, el círculo de la tierra, bueno, pero también el círculo, una moneda, también puede ser un círculo, no es que esté apoyando, a los terraplanistas, no, es que tienen ideas interesantes, que yo escucho, que veo, me entretienen, también escucho a los que, a los canales que promueven, que van a encontrar eso, pero esta gente, todos estos dos bandos, ¿qué están, señores? ¿en qué están? por monetizar, porque haya muchos videos, hay un tipo ahí, que no tenía, ni cinco mil suscriptores, y anda, ahora está llegándose, a los cien mil, bueno, ya empezó a monetizar bien, ahora sí, ya cada visita, representa muchas cosas, económicas, en su cuenta bancaria, señores, nosotros no estamos, en ese plan, aquí no estamos, por visitas, pero tampoco queremos, perder, este contacto, con ustedes, y por eso, me regulo, o me acomodo, a las condiciones, que impone YouTube, para no caer, tan pronto, puede ser, que todos los canales, mixto, mixto, vayan a ser cerrados, pero no todavía, señores, eso no es hoy, si nos vamos a morir, si, pero no es hoy, así que, espero que, la cruda verdad, Jacobo, pues, pase a su canal mayoritario, que creo que es, sin anestesia, y tenga por seguro, que va a empezar a recuperar, todos los, suscriptores, y, va a ir mejorando, como lo ha hecho, Subversivo, que estaba en su canal, Antisistema, que se lo han tirado, tres veces, y ahora está, con Subversivo, ya está, ya estaba llegando, a los cinco mil, suscriptores otra vez, y él tenía, no sé, si como ocho mil, una cosa así, y ya ahorita lo recupera, porque lo va a recuperar, en, yo tengo ya bastante tiempo, he ido creciendo, bastante, y estoy contento, o sea, que cada suscriptor nuevo, que llega, que bien, pero no estoy por pisitas, ni por suscriptores, estoy por tener este, este, este espacio, tener este espacio, señores, es importantísimo, un canal, cuando, cuando inició Canal 7, en Costa Rica, en los años, inicios de los años 60, que yo veía fábulas, tener un canal, y ahora tenemos un canal, es una maravilla, tener un canal, donde poder expresarse, y que hayan 2,500 hombres ahí, que escuchan, eso es, es una maravilla, y gratis, bueno, entre comillas, gratis es entre comillas, pero, por eso no, no, yo no quiero perderlo, ok, si caigo, en algún momento, será porque, porque ya, ya están pasando la navajilla, todas esas barbas, y, y aunque yo no tengo barba, también me la van a quitar, gracias señores, ahí por escuchar, gracias, hombres libres.